Iniciamos con lo siguiente que ha indignado a la ciudadanía, no solamente a los vecinos de la colonia Polanco, luego de que policías de Guadalupe rescataran a dos niños, que no solamente estaban encerrados en su vivienda, sino la manera en la que estaban allí atados de pies y manos. Aquí los detalles. Gran indignación provocó el caso de los dos hermanitos de cuatro y cinco años que el pasado fin de semana fueron encontrados encerrados y atados de pies y manos con cinchos en el municipio de Guadalupe. Don Andrés Picasso Martínez es el dueño de la vecindad donde ocurrieron los hechos y fue quien llamó a la policía al mediodía del sábado. Él regresaba del mercado cuando escuchó el llanto y los gritos de los menores. Como estaba cerrado, abrí la ventana y les dije que se acercaran. Y me dijeron los niños que no podían porque estaban amarrados. Dije, ¿cómo que están amarrados? En pocos minutos llegó la policía a la vecindad, ubicada en la calle Emiliano Zapata, de la colonia Polanco, donde los oficiales tuvieron que forzar la cerradura de la puerta. ¿Los niños tenían cintos? Sí, tenían cintos que se usan para amarrar cosas. ¿Y no estaban golpeados? Bueno, lo había golpeado la mujer dos o tres días atrás. En la misma vecindad, Leobarda, de 23 años y madre de los dos niños, vivía con otro joven, quien se encuentra detenido porque la golpeó. Y el pasado 13 de julio empezó ella a vivir con Giovanni, otro inquilino. Ella llegó el 24 de febrero, el día de la bandera. A mí en todo momento no se me olvida nada. Y tuvieron un problema como en este mismo mes, como el día 12 o 13. Y el muchacho José aparentemente ha visto estar en el penal. Sobre Giovanni, el arrendador se expresó bien y cree que se está inculpando para evitar que Leobarda se quede en la cárcel. Pues yo digo que es buena gente porque él no fuma, no toma, ayuda a su mamá, le manda dinero cada dos semanas o cada tres. ¿Está usted extrañado por esta acción que se adjudica? Sí. Los vecinos de aquel sector de Guadalupe ya sabían de los malos tratos que la joven presuntamente les daba a sus dos hijos. Bueno, amarrados no, pero dos o tres días atrás yo los vi golpeados. Hasta le dije, le dije, tú que les vuelves a pegar y vas a ver, te voy a hacer que te quiten los niños. Por el momento la pareja se encuentra detenida en espera de comparecer ante un juez, mientras los dos niños permanecen bajo el cuidado del centro capullos del DIF estatal. Con imágenes de Jesús Bocanegra, telediario Agustín Martínez. Y en relación a este tema, los menores de cuatro y cinco años de edad se encuentran estables y bajo resguardo en las instalaciones del centro DIF Capullos. De acuerdo al dictamen médico, ambos menores no presentan lesiones que tarden más de 15 días en sanar o que pongan en riesgo su vida. Aunque las condiciones de higiene eran precarias y extremadamente negligentes, así lo detalló la defensora municipal del Sistema de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes, Marisela González. Además señaló que ya las investigaciones indican que los menores ya habían sido víctimas de violencia familiar. Nos llaman a nosotros y ya nosotros nos acercamos. Nosotros nos abocamos a buscar familia que pudiera hacerse cargo de ellos. Hacemos una investigación domiciliaria y vecinal también para buscar a la familia.